Muchísimas gracias a nuestra Michelle Alvarado que hoy está de despedida por asuntos maternales. Esperamos que lo más pronto posible ya dé a luz y vamos a disfrutar toda nuestra nueva sobrina. Es bueno acotar lo siguiente, Michelle va a dar a luz parto natural. No aceptó eso de que cesárea, porque ella dice que la mujer que pare con cesárea no ha parido. Las mujeres que quieren de verdad los hijos son las que lo pare, las que lo pujan. Así que Michelle, esperamos que también así le dé lo amamante, que no sea de las megadivas, que tenga cuidado por el busto. No señor, déle su seno para que esté bien sano. Oye, la campaña es esa, déle su seno para que crezca sano. Pero hablando de sanidad, el gran Gardel, latinoamericano del mundo, uno de los más grandes hombres, que dijo una frase célebre. 20 años no es nada. Cuando la calidad se impone, cuando todo lo que usted lleva como artista por dentro lo desarrolla, su zapata está bien puesta y su música es buena, sus letras son buenas, pues 20 años no es nada. Lo que es importante son los próximos 20 que arrancamos de ahora. Señoras y señores, le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos de Maya Caribeña. Vaya, 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 muchas gracias hermano. Hermano mío. Tremenda presentación. No, 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 tú te mereces hoy más. Federico, bienvenido al superpoder. Fede, tú sabes que tú eres de nosotros. Sí. Oye, tengo varios compatriotas. Maya Caribeña, ¿qué? ¿Cómo que no? Vamos allá. Aquí nos damos, nos jactamos de decir que el superpoder, Super Canal 33, sí le hace honor al apoyo que le dio Venezuela a nuestro Juan Pablo Duarte y a todos nuestros grandes hombres que han vivido allá. Así mismo es. Aquí, esta es la casa del venezolano. Gracias, muchas gracias. Bienvenido hermano. Bueno, sabroso. Venimos con lo brío nuevo. Así es, con mucha fuerza. Sí. También quiero saludar al chino, mi hermano. Ay, el chino. El play. Así mismo es. El play querido. Calle Ciega. Calle Ciega. Cariñosamente. Esto, esta producción, todo esto, estamos en el tour de medios, presentando todo lo que fue y todo lo que será. ¿Por qué? Así mismo es. Estamos, llegamos el miércoles, nos vamos el miércoles que viene. Más que todo fue un agradecimiento a toda esa gente que han apoyado incondicionalmente este proyecto Magia Caribeña. La gente de la calle, los DJs, las radios, operadores, locutores, los movimientos salseros que son muy importantes ahorita. Que han recatado a la salsa dura, la salsa de verdad. Salsa baúl. Así. Tenemos ahorita en la calle sonando el cobrador, señor Gallo. Tenemos Ozan Miguel Arcángel. Hay algo en ti, fue un éxito hace muchos años. Y bueno, de verdad que estamos muy contentos y muy complacidos. Quiero dar un agradecimiento. Se lo dije en vida, se lo quiero dar. Ahorita, mi amigo Chichi Aponte. Sí. Que me ayudó muchísimo. Sí, Chichi. Muy querido en la República Dominicana. Uno de los musicalizadores que más apoyo le ha dado a todos los jóvenes, a toda la salsa de todas las épocas, nuestro querido Chichi se nos fue. Pero ahí está su legado. Tremendo. De una familia grande. Y me dejó un buen chico, Melvin Domínguez. Que es representante artístico de la República Dominicana y de los Estados Unidos y Europa. Melvin Domínguez, un buen muchacho. Está en buenas manos el bandero. Promotor, sí. Federico. Lo malo que cobra, mucho cobre. Pero lo bueno es cuartos, mucho cuartos. Mira, Federico. Mucho cuartos. Federico, ¿cuántos temas componen esta nueva producción? Mira, es que ya está la número 12. Ok. Aquí son un CD de éxito. Son 16 por el lado. Son dos CDs. Sí. Ok. Son 32 temas. Excelente. Una recopilación con temas nuevos. Aquí está un tema que... Ahí está lo nuevo y lo que... Un combinadito, un combinadito ahí ahí. Y aquí hay un tema que fue éxito aquí muchos años. Es éxito ahorita todavía en Colombia, en Venezuela. Te lo pido, por favor, con tu paisano, Raulín Rosendo. ¡Guau! No me hagas eso, eh, profesor. Eso me gusta. Eso es uno de los... Para mí, uno de los últimos soneros de barrio de verdad. Claro. Te lo digo de verdad como el canario. Claro. Algún día grabaré... Cantantes con clave. Con mucho sabor y swing. Ya, ya, eso es. Y calle. Ya. ¿Y de aquí para dónde vamos? Mira, estamos haciendo recorrido porque vinimos a reforzar, porque pronto vamos a estar en concierto con la banda de Venezuela en vivo. Completos. Completos aquí. Haciendo varios conciertos. Estamos reforzando todo eso. Yo creo que va a ser un impacto y no me voy a cansar de decirlo. Pero, muchas gracias a la República Dominicana, a esa gente salsera que han apoyado este proyecto. Profe, en agradecimiento de lo que dice Federico, yo también quiero agradecerte tu presencia, hermano, porque yo me he reencontrado aquí en la República Dominicana, para que tú veas como da vueltas el mundo, con ídolos musicales de mi tierra. Así que, mira, esta siempre va a ser tu casa, Federico. Y qué gusto conocerte por aquí, en esta tierra, imagínate. La otra semana entramos los 30 años de magia caribeña. ¡Guau! Mi debut fue el miércoles 25 de agosto de 1989. Sí. Tuvo Ildemaro. Ildemaro, muy querido aquí, venezolano. Claro, claro. Y Eddie Santiago, que estaba muy pegado con la salsa erótica. Claro, claro. Y el debut de magia caribeña. ¡Guau! Yo recuerdo todo eso como si fuera ayer. Me lo disfruté tanto, de arriba a abajo. Yo espero que también nos dé la oportunidad de ser plataforma para cuando ya vengas con la banda. Para exhibir todo el repertorio. Y vamos en vivo. ¡Claro! Vamos en vivo. No, la calidad se impone. Aquí lo esperamos, entonces. Sí es. Mire, te voy a decir una cosa. Eso es suyo. Ya. A ver, el profesor me adelantó, me anticipó usted. Yo, pero, profesor, apague el Bluetooth. Yo lo tengo todo. Señores, gracias. ¿Algo más que quieras acotar? No, bueno, ahí están los teléfonos para cualquier contratación. Melvi Domínguez, bueno, Dominicana, te amo. De verdad, de corazón, gracias por ese apoyo desinteresadamente y rescatando lo importante, la salsa dura para el bailador. Muchísimas gracias, Federico Junior. Gracias. De Magia Caribeña. Y te lo dice Magia Caribeña, ¿qué? ¿Cómo que no? Cuenta tres, cuenta tres, cuenta tres. Otra vez. Un, dos, tres. Y te lo dice. Y te lo dice Magia Caribeña, ¿qué? ¿Cómo que no? Vamos allá. Plancha el club. Continúen con nosotros, continúen con nosotros. Bye. Arriba Venezuela, arriba República Dominicana. Lo que queda es grande, lo que viene fuerte.